Buenos días, como siempre agradecerles el que asistan a esta convocatoria, gracias porque me siento muy contenta y me siento contenta por toda la organización, de que siempre la prensa nos acompaña, nos cubre y nos ayuda a difundir los eventos que se organizan y a los que una servidora tiene oportunidad de participar. Mi nombre es Aida López, estoy a cargo de la comercialización y medios de este gran concierto, exclusivo se puede decir, del señor Raúl de Blas de Tijuana y quiero presentar esta mañana a la señorita Patricia Topete, quien es la empresaria de este evento y que le agradecemos que traiga un evento tan importante en Tijuana, que aquí tiene muchos fans este señor y que seguramente le va a ir muy bien con el apoyo y la difusión de ustedes. También quiero presentar a Noelia Pérez, quien es patrocinador de este evento por parte de Lincoln y que el día de hoy nos ofrece sus instalaciones para llevar a cabo esta conferencia de prensa. Agradecer también a los patrocinadores que el día de hoy también están aquí con su publicidad y que siempre tienen gran colaboración para llevar a cabo los eventos. A Domino's, porque nos trajo unas piezas para demostrar. Muchísimas gracias. También a Colorado, Carl Rector, que también nos trajo un ámbito. Muchísimas gracias. Y bueno, empezar a platicarles un poquito de lo que se trata de este evento y al final dejamos preguntas y respuestas para las dudas que ustedes tengan. Bueno, el día 14 de septiembre en el Club Campestre de Tijuana en el año 2012 se va a llevar a cabo este evento. Es un evento para un aproximado de 3.000, 3.500 personas. Es un evento, se pudiera decir, muy exclusivo. Es un concierto donde el señor Luis Blasio viene con su piano, trae sus colistas, trae un equipo de músicos muy profesionales y pues viene a dar un show aquí a Tijuana. Es un artista muy querido y pues está muy entusiasmado de venir aquí a dar su show. Y muy seguramente en la próxima conferencia de presa donde les entregaremos acreditaciones para estar en el evento él estará presente para saludarnos y platicar con ustedes. Cosa que a veces normalmente los artistas no lo permiten mucho, pero el señor es muy accesible y es muy amable y estará muy contento de estar por acá. Este concierto tiene aproximadamente una duración de entre una hora y media y dos horas. Ya se está previendo toda la logística del evento en cuanto a seguridad, en cuanto a que todo esté en tiempo y forma el día del concierto. Que los asistentes se sientan pues muy a gusto de estar presentes ese día. Los boletos ya están a la venta. Están a la venta en Camino Real, en Gran Hotel Tijuana, en Hotel Marri, en el restaurante Baja Terra de Galerías Oro y por supuesto en Internet, en Ticket.mex. Los boletos están muy accesibles. El boleto general tiene un costo de 600 pesos y el boleto más, pues se pudiera decir que más alto precio, pues son los VIP tienen un costo también de 600 pesos. En el boletín de prensa que se les acaba de entregar, que viene una biografía del artista, también viene toda la información que ustedes más necesitan y que con ella nos pueden ayudar a que esta información llegue a las personas que quieran asistir. Y pues cualquier pregunta, cualquier duda, pues vienen teléfonos y demás. El concierto, como les comento, pues es un concierto clásico. Di Blasio va a presentar sus canciones más importantes. De hecho, este año, un señor en marzo lanzó un disco donde venían sus favoritas. Eso se llama el disco de hecho. Y pues es un disco que va a venir a presentarnos. Ya la mayoría de la gente, pues sabemos quién es Di Blasio, sabemos qué tipo de música trae. Y creo que va a ser, pues, excelente la convivencia. Y pues les pedimos que nos ayuden a difundirlo de la mejor manera y lo más que se pueda para que llegue a todo Tijuana. Y no nada más a Tijuana, que viene Mexicali, Ensenada, a donde hay que llegar para que puedan asistir y compartir este evento. Y pues bueno, ahora sí que, ¿qué más les puedo platicar de Di Blasio? Es un artista argentino, es un artista muy profesional, con muchos años de carrera artística. Y bueno, aparte de una artista que ha ganado muchos premios, entre ellos, para mí, entonces, pues vamos a tener una estrella en el equipo. Eso es lo que les puedo platicar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto. Bueno, con todo el gusto que las contestamos. Dicen que la presentación 6.30, el concepto 9.30, ¿qué va a ver en esas horas? Bueno, a las 6.30 la tarde se va a llegar las puertas y vamos a tener una demostración de varios restaurantes que van a estar, obviamente, ofreciendo sus servicios. Los servicios que ellos ofrecien, pues, son ustedes, pues, obviamente, consumen y se pagan, ¿no? Ellos están con su restaurante, llevan comida. Y como la mayoría de los eventos que se organizan en campestre, no les puedo ahorita mencionar qué tipo de restaurantes van a estar, porque se está precisamente viendo qué restaurantes son los que se van a sumar al día del evento. Uno de nuestros patrocinadores, entre ellos, quiero agradecer a Monteshaní, que es uno de nuestros patrocinadores. Ellos van a ofrecer una breve degustación para que la gente, obviamente, pruebe los vinos. Va a haber una, obviamente, barra de vinos esta noche, de Monteshaní, que también es nuestro patrocinador. Y, pues, va a ser más que nada para que la gente llegue conmigo un ratito antes de que el concierto empiece. ¿O sea, solo vinos de Monteshaní? Solo vinos de Monteshaní. Y van a haber diferentes tipos de vinos, ¿no? Vinos rosados, vino blanco, este, hasta, bueno, de hecho, también nos trajeron una botella muy bonita, que es el vino más, de los más interesantes de Monteshaní. Y también hace mucho van a estar, este, para que la gente los pueda daros. No, de hecho, no va a haber ningún grupo previo porque, bueno, Iglesias, siendo un artista internacional, no es que no sea necesario que esté alguien abriendo. Lo que pasa es que el señor, pues, trae su show, es un show clásico, digo, va a saber algo, no va a saber un artista cantante, no va a saber un show de piano, entonces, no va a haber ningún artista previo a él, ni después de él, no solamente, mi blase. ¿Y mi blase cómo anda el saludo? Bien, de hecho, está perfectamente bien. De hecho, el señor, este, va a llegar un día antes de que a Tijuana, y como les comento, viene con todas las ganas de estar con ustedes, de que lo entrevisten, de contestar a sus preguntas. Esta conferencia de prensa, de hecho, se hizo con el fin de, pues, primero que nada, darles a conocer el evento. De hecho, ya me imagino que muchos han visto la publicidad que está afuera. Es una publicidad muy fina, muy bien hecha, por lo que me invito para la publicidad al público. Pero, para nosotros es muy importante, sobre todo para la empresaria, que él esté presente ese día y que ustedes no puedan, puedan tener el acceso a entrevistarnos, ¿no? Que el señor, pues, les comente cómo se siente, qué es lo que está haciendo ahorita, qué les va a presentar, porque, pues, nada mejor que debió a vos de parte de él, pues, que pueda hacer eso. Gracias, señor. Así es, acertada en que justo se trabajó en un grupo de actores, el año pasado el proyecto de mi cola, en este año año en el Cristo Rojo, y hoy empezamos con nuestro primer concierto en rehabilitación natural. Una de Nueva York, otra de Nueva York, viene de Nueva York, de Miami, Argentina también es percusionista, también vienen dos de Miami, viene otro de San Francisco, viene con un buen equipo, por supuesto también trae dentro de su equipo a excelentes municipios internacionales. Luego trae el mariachi, ahora está... No, en esta ocasión no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les agradecemos muchísimo el haber asistido a la convocatoria, de verdad estoy muy contenta y están muy contentas porque pues vinieron todos. Muchísimas gracias. Y pues les pedimos que nos ayuden a discutirlo. Les haré llegar a mi correo electrónico, a las personas que se anotaron, quienes no se hayan anotado, les ayuden por favor, que nos dejen sus datos. Les haré llegar a mi correo electrónico para la invitación a la próxima conferencia, que muy probablemente podría ser el día 13, porque es un día antes del evento. Y también estará aquí en Lincoln. Entonces les avisamos porque ese día nos vamos a entregar sus acreditaciones para que estén presentes el día del evento. Les pedimos que sí vengan porque la verdad las acreditaciones a veces es complicado esperarnos el día del evento para entregarse, entonces en principio me gustaría que las tuvieran para que estén listos y ustedes puedan accesar sin ningún problema ese día. También va a haber un área especial para la prensa, para que puedan disfrutar del evento. Y algo muy importante, ¿cómo va a funcionar? Ustedes puedan tomar las fotografías, como normalmente se usa en la mayoría de los eventos. Son las primeras dos canciones del concierto y cuando empiezan, ustedes van a poder accesar a tomar sus fotografías. Y obviamente pues ya, si gustan quedarse a escuchar el concierto, pues van a tener su área especial para que puedan estar ahí. Sí, un detalle. Yo en esto, en cualquier cosa, es que no... A los eventos, si no hay una parte de la canción, si no hay una dificilidad o lo que sea, tomamos el día de hoy, ¿Cómo va a ser más activo de la publicación de los eventos? Bueno, de hecho, en esta ocasión, la empresa de seguridad que está encargada de este evento, no permite ese tipo de cosas. No va a ser así. De hecho, pues como les comento, es un evento muy exclusivo. No es un evento muy grande, donde es un masivo. Afortunadamente, está bien organizada esa parte. Ustedes van a tener su área. De hecho, unas servidoras las van a estar atendiendo. Van a tener su área para tomarse sus fotos. Se les va a acompañar al lugar donde van a tomar sus asientos. Y otra cosa muy importante. No es permitido que... O sea, vaya, no se ve bien. Y menos en un evento, pues, que se está cuidando, que sea, pues, lo más fino posible. Eh... Que pasan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lejos de lucir. Lo único que haces es que se ha desenojado. Y no se trata de eso. Al contrario, se trata de que la gente se la contenta de que se lleve, pues, a su casa. Imagínense, vamos a ver al glasio que toca puro piano. Entonces, pues, como que ahí sí te vas a relajar. No vas a estar viendo la música muy fuerte. Entonces, no creo que vaya a haber este problema. Bueno, yo sí les puedo comentar que en los eventos que he trabajado este año, eh... Que han sido eventos muy importantes, gracias a Dios. Y que hemos tenido esa oportunidad. Se han hecho las cosas como... Como se han quedado. Las dos primeras canciones de los artistas se les han permitido, este... Que puedan tomar sus fotografías. En esta ocasión, el evento, como es en el campestre, es en el jardín. No es un estadio. No es una plaza de toros. Entonces, van a estar muy cerca del artista, de poder presenciar el concierto. De hecho, les digo, está un área reservada. Que ese día van a llegar y se van a sentir muy confortables. No es un área lejos del escenario. Porque también, pues, ustedes, aunque en las primeras dos canciones toman sus fotos. Normalmente, siempre siguen a lo mejor tomando unas fotos después cuando están sentados. Entonces, de eso se trata. Se trata de que se sientan contentos. Porque no queremos notas feas en el periódico, ni en la televisión, ni en el radio. Queremos que hablan muy bien de este evento. Porque no es el único evento que parte en esta ocasión. Y la gente con la que está organizando, se sientan así al contrario. Se quiere y se está buscando que se sientan contentos. Porque al final de cuentas, hay que quedar bien con la gente que va esta noche. Que paga un boleto por ir a pasársela bien. Y, sobre todo, ustedes, que son los que nos ayudan a que las notas se cambien. Porque al siguiente día todos leemos el periódico y vemos las noticias. Entonces, queremos buenas noticias. Y, pues, muchísimas gracias por asistir. Se los invitamos a la luz que tenemos. En nuestro café. Muchas gracias, María, por recibirnos, por atendernos bien. Y, gracias, Matipón. Radio 92121. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.